En Mariloche, no se espera el escorche Con un blanca en la mano y un pozo robar ¡Mirá dónde estamos! ¡En Mariloche! ¡Ay, pa' vamos a bailar! ¿A dónde? ¿Dónde está Silo? ¡De Mariloquín! ¡No, pues qué! ¡De Mariloquín! ¡Firmad y boludo! ¡A firmad ahí por favor, rapidito! ¡Mirá lo que es esto! ¡Y mirá lo que es esto! ¡Se está lloviendo la concha de la madre! ¡Ay, la piutu! ¡Qué mala suerte! ¡No, no, policía!